jeje ay y si ya se encabó no por eso ahorita dije que te iban vita y les digo nope a lo mejor mañana te enfado para comprar una monita a ver cuánto cuesta mientras que está cargando en este voy a agarrar la lori stroke no se me hace que voy a comprar el primero en lo todo por qué porque se me hace que la lori me la voy a quedar al último así como permanentemente o igual ahí se ya si no? no se si si así me la voy a quedar ya comenzó? no tengo tiempo no no apenas hemos jugado uno yo me escapé antes que jugara con el ender pero fue el último lo único que me salí me salí por el hatch si ya vi ya vi ya vi si ay no a ver si no habla no podemos hablar podemos hablar mal de él si queramos no los escucho es un pitch a veces una vieja ha caído gordo el wey no 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 está no por eso podemos hablar mal por él su micrómono está quebrado es un pendejo no me caí bien de todas las pendejadas que le mande diciendo no sé de cuál es ese jugador hasta va a mirar cómo lo compra porque creo que tengo que comprar el paquete el de creo que es 10 dólares que te da el Michael Myers y te da la lori pero no estoy tan seguro una máquina como pesa no no me internet fucking bitch no Creo que lo desconecto, lo desconecto al Jordi, o no está fallando un poquito. Es que cuando... ay, 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 no puedo ir. Cuando mi tele empieza a hacer unas luces, empieza a hacer a... El internet se apaga, rápido. Que significa que la internet no está corta. Creo que es el Michael Myers. ¿Quién es? Oh, ¿no? Puta madre, me sigo moviendo. Me quiero mover del otro lado. 1, 2, Ozuna's coming for you. 3, 4, 2, 4, 3, 4, 1, 1, si f***ing b**** f***ing b**** Cadá�'d que riguera a los rosos? come on OH NO! she hit me! she calculated it ah i am gonna suck'y I am все my machine was halfway this is the car where i do rig around the rosi ah se es gonga gonga hit my machine what a bitch i'm gonna fix it no primo no quítate güey quítate güey pendeja está movin me es que güey el güey viene atrás de nosotros no pero una calmada 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 no ah yo creo que esa es a la mía creo estaba lejos no aquí está no ya me va a levantar no so close to being done yo me iba a parar pero me levantó el leve luego no me puso en el sótano ah i'm dead es que el pinche primo se me puso en mi lado y el pendejo se metió conmigo lo bueno es que no puse nada bueno está aquí arriba del mí sí qué güey qué güey no 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 hang on porque primo sigue viene 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 claro si que que eso es que tal es que el I need help. I need help. Someone touch me. I'm by the crane. And I'm right behind you. Let's read. On the left. Move to the left. Move to the left. Move to the left. Move to the left. I'm not moving. I'm not touching my control. You want to work your primo or not? I'll finish doing the thing. I can't really get hit no more. Heal him down there. Never mind. Don't heal him. Get the fuck out of there. You can't get healed. Oh, you can? Oh, that's a trick perk. Look at his name. Tomahawk. Tomahawk. Oh, she fucking almost hit him. I'm going for a minute. The machine by the crane is almost, it's like halfway. A little more. No, I'm going for a minute. No, I'm going for a minute. I'm going for a minute. Run, tia. Run. 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 Run, ven acá. Run. 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 Aquí. How is it? Where are you? Oh. That guy is already dead. Oh, with a lot of different things. Are you in the machine, Andrew? No. Okay, I'm going to try to do this. Let's try to do this. Oh, she's coming this way. Okay. Tia, run. She's going to whoever is by the killer tracks. Didn't I do? No, I bugged it. There's another machine. I'm going to break his... I'm going to break his hacks. She's by the crane. She's by the crane. She's breaking the pallet. She's going to the killer shack. Going to... Towards the gas station. Is she at the gas station? No, she's by it. She's like by the rocks that are next to her. I was in the plane. I was in the place where we were. First of all, I bugged it. no es el 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 eso s las 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 los es justo aquí en mi por el mesita use it for yourself or something i'm trying to finish the machine oh my med kit ran out i'm almost done with my med kit i'm going to go to the crane yeah go to the kilisack if you look at me i'm going to go closer to you where this machine ends if we don't survive here where this machine is this hatch it's not going to run me it's not going to run me no i can't get my i'm really ringing around the rosy all right i'm opening it i'm opening the door oh you get out 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 did she leave you no you get out you get out it's my third time either way lazy bitch do the do the come here come here actually no i don't think you can just be close to the exit wait wait i want to see wait 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 i'm spectating i'm spectating get closer to the exit you 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 you